No es fácil, conversaba el otro día con el profesor Hernán Darío Gómez y me decía vea que de 10 se gana una y cierto es, esto es difícil las consecuciones de este tipo y hoy estoy muy contento y particularmente contento por haber y tranquilo esa paz que te da el hecho de haber podido lograr el objetivo y hacer feliz a mucha gente y que el ánimo cambie, que el aire cambie, que esto sea un empujón para que nos vaya bien en las eliminatorias que nos vaya bien en la Copa América, en la mayor, que nos vaya, siga yendo bien que empuje a que nos vaya bien ahora en la 17, en la 15, a fin de año, eso, esa es la idea Sí, fundamentalmente es eso, que vos vas colocando la vara un poco más alta y todo el mundo se empieza a poner más pila para llegar a esa vara Eso es fundamental, sí, es fundamental y ver también a la gente tan feliz y por ejemplo en la calle el reconocimiento más que el reconocimiento a mí es el gracias el agradecimiento de haberle, estos muchachos, darles esa alegría te da una sensación de paz increíble O sea, ¿por qué no se puede conseguir cosas si no somos, ni hemos sido, ni somos, ni seremos menos que nadie? Porque acá hay un material precioso y vos das fe que yo lo he dicho siempre Sí, sí, sí Es un material precioso